Anda nomás, ¿para qué te quedas llorando? ¿Por qué esperas para irte de mí una vez? ¿O pretende que te siga preguntando? No me engañes, todavía me querés. ¿Por qué llorás? No me digas que sea pena. ¿Por qué te vas todavía con razón? Nadie sabrá si eras una hora buena. Yo solo sé si tenías corazón. Yo sé que no me importa del pasado. Oh, no ves, te pido compasión. Y estoy deseando que te vayas de mi lado por los años que he vivido desesperado. Y no ves, me quedo solo y no me espanta. Tengo un llanto en la garganta. Pero no voy a llorar. Anda nomás, ¿para qué tanto recuerdo? Y tanto hablar de lo mismo, ¿para qué? No ves, cada vez que te miro más me acuerdo de lo que fui, de la vida que pasé. No ves que ya, ya no me arrastro suplicante, que ya no sos mi tormento y mi dolor. Canta nomás, terminemos cuanto antes con esta cruz, esta angustia y este amor. No ves, que no me importa del pasado. No ves, que ni te pido compasión. Pero sí estoy deseando que te vayas de mi lado por los años que he vivido desesperado. No ves, me quedo solo y no me espanta. Tengo un llanto en la garganta. Tengo un llanto en la garganta.